Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. ¿Cuáles son los derechos laborales de una trabajadora por cuenta ajena víctima de violencia de género? Pilar responde a una de vuestras dudas. Además, os hablamos del 25 y del 29 de noviembre y de las elecciones en el sector de los grandes almacenes. ¡Empezamos! Las trabajadoras que tengan la consideración de víctimas de violencia de género tienen reconocidos una serie de derechos en el Estatuto de los Trabajadores, como la reducción de jornada con disminución proporcional del salario, el derecho a la reordenación del tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica con reserva del puesto de trabajo durante seis meses, a la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo. También tienen derecho a solicitar la extinción del contrato de trabajo y tendrá la consideración de situación legal de desempleo. Por otro lado, las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la violencia de género se consideran justificadas, cuando así lo determinan los servicios sociales de atención o los servicios de salud. Se reconocerá la nulidad del despido de la trabajadora víctima de violencia de género que haya sido despedida por el ejercicio de sus derechos laborales. Por último, estos derechos reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores pueden ser mejorados por los convenios colectivos o por los planes de igualdad. Comisiones Obreras aumenta su representación en el sector de los grandes almacenes tras las elecciones celebradas el pasado 18 de noviembre en empresas como El Corte Inglés, Alcampo, Macro, Ikea o Toysarás, donde Comisiones Obreras aumentaba su representación en 10,6 puntos porcentuales con respecto a las elecciones del año 2010. Comisiones Obreras y UGT ante el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, han querido denunciar el agravamiento de los factores de la violencia estructural, como la ausencia de políticas educativas, el incremento de la desprotección social, el mayor desempleo, la feminización de la pobreza o la insuficiencia de recursos públicos para la prevención, protección y atención a mujeres víctimas de violencia. En lo que va de año, 42 mujeres han sido asesinadas. Comisiones Obreras y UGT han decidido impulsar el 29 de noviembre una jornada de manifestaciones en todo el país bajo el lema Dignidad y Derechos, frente a las políticas económicas y sociales del Gobierno que quedan reflejadas en los presupuestos generales del Estado del 2015 y para influir en el desarrollo del diálogo social. Ambos sindicatos expresan igualmente su rechazo de la Ley de Seguridad Ciudadana y reiteran su denuncia de los procedimientos administrativos y penales abiertos a centenares de sindicalistas y en defensa de la libertad sindical. El Estatuto de los Trabajadores reconoce los derechos y deberes de los y las mismas, pero a pesar de tener rango de ley, no siempre se cumple. Pero ¿qué hacer entonces si se vulneran tus derechos como trabajadora o como trabajador? ¿Tienes la posibilidad de solucionar un conflicto laboral mediante un diálogo de tú a tú con la empresa? Los trabajadores de manera individual no tenemos posibilidad de ante un problema subir a personal, primero porque no te atienden, segundo porque no te tienen en cuenta y tercero porque nunca van a dar respuesta a una reivindicación que tú plantees. Es un error. La posibilidad de solventar los problemas que un trabajador se encuentra día a día en el centro de trabajo es a través de la representación sindical. Sin duda, porque el hecho de que un representante sindical suba o establezca un problema en un espacio determinado de negociación siempre, cuando menos, al empresario le obliga a dar respuesta. Otra cosa es que la respuesta que nos da sea la adecuada o no, con lo cual siempre tenemos la posibilidad de acudir a otros espacios donde poder reclamar esos derechos vulnerados. El propio Estatuto reconoce el derecho a trabajadoras y trabajadores a estar representados, es decir, a que existan unas personas en las que la plantilla delega la responsabilidad de defender sus derechos ante la empresa. Los delegados tienen un papel muy importante. Si me apuras, creo que es un papel dual. Por un lado, tienen que garantizar que se cumplen las cosas, estar pendientes con los trabajadores al respecto de sus derechos y a la vez informar y cumplir con una responsabilidad de dar cobertura a todos aquellos a los que representamos. Eso es importante. Es importante que los trabajadores, a lo largo del desarrollo del mandato de un representante, encuentren en ellos a esa persona de confianza que cuando tienen un problema o tienen una duda, tienen claro que pueden acudir a ellos. Además de eso, la representatividad en los centros de trabajo permite a la organización tener capacidad para negociar y homogenizar condiciones de trabajo en sectores, algo muy importante porque de alguna manera impide que se dé lo que en los últimos años se está dando, que son trabajadores de primera y de segunda. Hay una diferencia fundamental en las empresas donde hay representación y donde no la hay. Donde hay representación sindical, los trabajadores tienen un mínimo de cobertura y garantías que se cumplen y donde no hay representatividad están absolutamente indefensos. Es cierto que ser delegado o representante de los trabajadores tiene unas coberturas legales que a priori nos debe de permitir hacer el trabajo con cierta tranquilidad. En los sitios donde no hay, los trabajadores no tienen a quién recurrir, no tienen quién les pueda ayudar, no tienen información y no hay manera de contrarrestar las actuaciones que algunos empresarios hacen de una manera absolutamente, una falta de ética y de rigor increíble. El que la representación y los trabajadores nos agotiremos a través de una organización sindical lo que hace es reforzar, da mucha más fuerza y siempre las reivindicaciones colectivas tendrán muchas más posibilidades de que se puedan desarrollar y lleguen a un buen término que si se hacen de manera individual. El objetivo de que los sindicatos amarillos o corporativos cada vez tengan más fuerza obedece evidentemente a intereses empresariales de debilitar a los sindicatos de clase cuyo objetivo es mucho más allá del propio centro de trabajo. Entonces, además, las organizaciones de clase, comisiones obreras, si se diferencia principalmente del resto, es porque aquí los trabajadores tenemos la capacidad de poder hacer aquella defensa que tendremos reúne los intereses de los trabajadores a los que representamos utilizando a la organización como vínculo para conseguir aquellos objetivos que entre todos nos hemos podido marcar. Es fundamental diferenciarse del resto de sindicatos, fundamental. Y esa diferencia principalmente se da por el modelo de atención en los centros de trabajo, por la capacidad que tiene el sindicato de organizarse en los centros de trabajo y por la asistencia y cercanía a los trabajadores. En los momentos en los que tienen un problema por pequeño que pueda aparecer y sin duda en donde los problemas son más grandes, cuya capacidad colectiva permite la respuesta de una manera mucho más firme. El mecanismo que tienen los y las trabajadoras para elegir a las personas que les van a representar ante la empresa son las elecciones sindicales. Pero cualquiera no puede ser representante. Existen requisitos que van más allá de lo legal porque la responsabilidad que supone representar a tus compañeros y compañeras exige convicción y sobre todo compromiso. Las elecciones sindicales en los centros de trabajo están reguladas en el Real Decreto de 1994, un poco desfasado teniendo en cuenta cómo se ha ido desarrollando el crecimiento y el tejido empresarial en nuestro país, en concreto en nuestros sectores, pero es el que tenemos. Para ser representante en un centro de trabajo existe una normativa legal que hay que cumplirla con unos procesos determinados, con unos periodos determinados en cuanto a plazos y días y los trabajadores que quieran optar a ser representante de los trabajadores pueden hacerlo apuntándose en las listas de cualquier sindicato que compita la misma. ¿Cuáles son los requisitos? Primero tener una antigüedad determinada, cumplir lo que son temas de contratación, edad, etc. Todo ello regulado. Pero yo destacaría que lo principal para ser representante de los trabajadores es querer tener el compromiso de dar respuesta a los problemas que puedan darse en los centros de trabajo. A los empresarios no les gusta, no les gusta tener listas, no les gusta tener candidaturas con gente comprometida que vaya a dar respuesta y a cumplir lo que significa ser representante de los trabajadores. La elaboración de las candidaturas son absolutamente peculiares y con situaciones muy diversas. Hay sectores donde hay una potenciación clarísima por parte de la patronal, los sindicatos corporativos o los llamados sindicatos amarillos, que a los empresarios les va muy bien, porque de alguna manera les garantiza la firma de convenios donde se recogen auténticas barbaridades y vuelven a la acción de derechos descarados. Con una situación laboral cada vez más precaria, donde se van perdiendo derechos adquiridos en los últimos años, con lo cual siempre van a preferir tener una candidatura controlada por ellos que una candidatura donde los trabajadores libremente van a pelear por aquello que consideran justo y por aquello que suponen las condiciones de vida laboral. Cuando ya parece que lo tienes todo, es decir, he conseguido la candidatura, he conseguido que la gente se mantenga, esta empresa hace uso de la posibilidad de que la mesa decida que los candidatos se ratifiquen y por ahí hay un plazo entre 24 y 48 horas. Y ahí es cuando se abre la veda, porque la empresa ya conoce los nombres, ha salido la candidatura, es abierta, entonces ya la empresa conoce los nombres de los compañeros y compañeras y se va por ahí. En Zaragoza, de 14, dejaron 7. En el hipercor de Gran Casa, al compañero que fue por la última firma que le faltaba, le echaron del centro. Un trabajador y uno de seguridad, que la seguridad no era del corte inglés, le echaron de su centro de trabajo. Pues ha sido duro como todo, sobre todo la lucha contra una empresa cuyo sindicato mayoritario es amarillo, entonces muy duro, porque por cualquier coma hay que lucharla. En los tribunales, se la denuncias a la inspección, todo. Entonces hasta aquí ha sido muy duro, pero seguimos. Yo tenía pensamiento hace tiempo de presentarme a las elecciones. Yo ya la había pensado. Lo que pasa es que no me atrevía porque lo pudiera ocurrir, por miedo, porque llevo muchos años aquí y no sé lo que me podría pasar. A mí me dio un empujón la señorita Fuen Santa, que me llamó por teléfono y me dijo si me interesaba. Yo le dije que me lo pensaría. Hablé con mi mujer y mi mujer si me ayudó y me dijo que a por todas. Si yo estaba convencido, a mí le empujó que me faltaba, me lo dio Fuen Santa. Y yo fui, o sea, me apunté y lo que pasa es que yo no pensaba que iba a ser una presión tan grande como hemos tenido. Es una presión que te mete la empresa, la empresa, compañeros, gente afiliada a fasga, una presión continua, continua, cuantina y te llega a, no sé, a influir tanto que muchas veces quieres terminar con todo y decir me quito de esto y que me dejen en paz y me dejen vivir. Lo que pasa es que, bueno, luego tienes a los compañeros que son los que te han animado a seguir adelante, te dan ese ánimo y vuelves otra vez a resurgir. Hasta que ya se dan cuenta de que ya no hay solución, que lleva para adelante y tal. Mi experiencia es que es duro, es duro el meterte como primera vez en este asunto. Y, bueno, yo me imagino que con el tiempo cogerás una experiencia que ya no te afectará tanto el… No, no tiene pinta que bañar, perdón. Hace cuatro años fue horroroso y ahora vuelve a ser horroroso. En el año 2012, en junio, yo soy administrativa, estoy exenta de cualquier movilización según el no acuerdo y a mí me mandan a trabajar de lunes a domingo. Pero no obstante, por si acaso se quedan cortitos, el 9 de julio me hacen una movilización, después de una huelga de dos horas que hicimos, a pescadería en Barquetado. Cuando yo no puedo estar ahí porque tengo una hernia discal, bueno, ahora tengo dos gracias a ellos. Y aún estamos en juicios. De hecho, el juicio se… La jueza dijo el día 11 que, por favor, a ver si llegamos a un acuerdo y el acuerdo es que si quiero hacerte responsable y sí que me lo paguen encima. O sea, que de juicio, esperando. Pero sí, estoy parada en una hernia discal y lo que me queda, de ansiedad, que estoy en tratamiento también. ¿Y aún así no has dejado comisiones sobre eso? Por supuesto que no. Ni la lucha. Todo lo contrario. Además, hoy, si me han llamado la atención es por animar a la gente a que vote. No se les ha ocurrido decir que vote a comisiones. No, no, les he dicho hay que votar para luego pedir responsabilidades. Pero tienes que votar. No, 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 yo no. Para nada. Todo lo contrario. Hasta morir. Y menos que me impongan algo. Estamos en una democracia. Hay cosas que… Hay momentos, y yo te lo digo porque llevo muchos años, hay momentos en la vida que es más importante tu orgullo personal y decir, ole, ole y ole, lo hemos conseguido, que realmente el dinero. Y, oye, sinceramente a nadie nos ha malgumido porque somos todos burritos. Pero el amor propio, el decir ahí lo hemos conseguido ahí donde estamos… Toma, toma, toma y toma. Eso. Yo cuando les decís algo por la bandera, por delante, vamos. Eso vale más que los 60, 80 o 100 millones. Me da igual. Me gustaría aprovechar este espacio para lanzar un mensaje de ánimo y de apoyo a todos los compañeros de los distintos espacios donde en estos momentos el sindicato está en proceso electoral. En momentos con cierta dificultad, pero donde entre todos vamos a ser capaces de normalizar lo que es y lo que significa los procesos electorales. Debemos de tener claro que somos la interlocución entre los trabajadores y la dirección de la empresa y debemos de exigir que nos permitan ejercer ese derecho en momentos como los que estamos ahora mismo inmersos. ¿Vale? Animo a todos a que participen. Animo a todos a que superemos entre todas las situaciones que estamos viviendo. Este momento pasará. Yo creo que con el tiempo conseguiremos que esto sea normal y que aquellos trabajadores que quieran libremente participar y ser representantes de los trabajadores en cualquier ámbito o espacio de la empresa donde trabajan puedan ejercerlo libremente. Y hasta aquí hemos llegado. Volvemos en una semana para hablaros de la violencia que se ejerce contra las mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!